y corridos del patio de los patios de córdoba que estamos haciendo esta visita por córdoba la verdad que este es un patio bastante espacioso bastante bonito me ha gustado mucho a pesar de que este es el segundo año que se presenta y estamos con josé manuel mucho encantado y nada bueno josé manuel no va a explicar un poquito las curiosidades de este patio y en qué consiste y en qué zona está de córdoba si estamos en el casco histórico este un patio singular vale en el patio de un convento es el primer patio del convento se llama patio de recibo porque es donde el que entra y sale de la calle del bullicio de la calle al convento entonces se llama patio de recibo dentro del convento hay cinco patios más pero como es un convento de clausura no se pueden visitar de acuerdo sólo se puede visitar este y como una gran te digo curiosidad o algo que del entorno diferente aparte de poner las flores y todo igual que la mayoría de los patios que parte tiene cuatro puertas que reflejan la singularidad de la orden jerónima de las monjitas que tenemos aquí mira la primera puerta es la puerta de entrada al convento vale la puerta sur es la puerta digamos que no entra al sosiego a la tranquilidad del convento del bullicio exterior al sosiego primera puerta segunda puerta la puerta este del convento es la puerta de la hospedería este el convento de santa marta y santa marta es la patrona por ejemplo desde córdoba de hostecor de la hostelería cordobesa entonces una de las cosas fundamentales de esta orden es hospedar al peregrino pues segunda puerta la hospedería del convento la tercera puerta aquí la tenemos además es una auténtica maravilla una joya una joya porque éste la construyó se está terminado de construir en 1511 y es un gótico tardío se llama gótico de el enite humanista perdón o de redes católicos es una auténtica joya que se ha conservado muy bien porque está fijaros que viene aquí tapadito tercera puerta la puerta que da entrada a la iglesia de acuerdo a la oración y me quedaría la cuarta y última puerta del convento que la tenemos aquí que es la puerta de la clausura donde únicamente pueden acceder las monjas y donde está la moja actualmente dentro de su clausura rezando y haciendo sus labores propias que en la clausura por eso digo en las cuatro puertas en el patio de hecho este patio lo cuidan estas monjas le echamos una mano esto lo tienen ellas casi todo el año pero ahora le echamos una mano para tenerlo más fuerte también te digo como curiosidad que es el convento más antiguo que hay en córdoba que data de 1.468 que vuelven todavía al siglo 15 que bueno el fundador sabes quién fue en aquel momento mira era fue una mujer pero es que ahora mismo se me ha ido el nombre que da igual a que resposte el nombre que sabías pues mira lo que solía pasar con los conventos esta mujer quedó viuda sería una mujer de vales pudientes mientras lo que suele pasar digamos dedican sus bienes pues un poco al servicio de dios entonces hay otras mujeres que se ponen con ellas primero se llama un beatario se llama un beatario porque el grupo de mujeres pero que todavía no han hecho no se han constituido bajo ninguna orden religiosa entonces primero un beatario y 20 años después ya no sé si firma o juran la constitución y ya forma ser parte de la orden jerónima que son jerónimos bueno de todos modos ha sido una muy buena idea que estos dos últimos años se hayan presentado que hayan hecho este patio que la verdad de todos los que he visto por ahora aparte de que hemos visto un ganador el primero ahora vamos a ver el otro de los ganadores también pero habrá que es uno de los de los bonitos sinceramente de los visitables de los que se tienen deben de no perderse uno tiene muchos rincones muy curioso y al final bueno todos los patios tienen algo o sea que la verdad que hay que ver todos los patios que sean posibles porque todos tienen alguna curiosidad y todos son muy bonitos así que bueno te agradecemos mucho la explicación encantado 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 de haberlo hecho y nada ahí vais a poder ver ahora a continuación pues el vídeo del patio completo y vais a poder ver las puertas y toda la decoración de este patio así que nada bueno vamos a seguir como viendo el patio i grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way i'm caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this play scene cause everybody wanna tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't wanna let myself down myself down i don't wanna let myself down myself down i will run run away i don't have to plan it i can go change my fate you won't understand it all alone that's okay people i can stand man they don't want me to change keep me where i'm standing and i don't wanna be where i am and i want something more take a chance it could be possibly my last dance my last dance i don't wanna let myself down myself down i don't wanna let myself down myself down i don't want to go i don't want to go Gracias por ver el video I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago The past is where it stays, way back a year ago 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!